Vivo por ella sin saber si me encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Por ella yo también no te me pongas tan celoso Ella entre todas es amar dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la música que te invita A tocar la suave, si te Que ya no ves es triste La muerte no existe Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad pero el mundo que no me ve Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale Sin decirme un poco vivo Como puede cuando pasa Como brilla fuerte y amor a su soledad Que ya canta mi carganza Mis penas más vengan Espanso Vivo por ella nadie más Puede vivir dentro de mí Una que me da todo el afecto 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 que me da Cada día un conquistar La prueba bonita Entre ellas también Vivo por eso Vivo por eso que viva Vivo por eso que viva Ya no recuerdo cómo fue Pero al final me ha conquistado Vivo por eso que me da Noces de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivía Por eso también Vivo por eso Noces de amor 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 Noces de amor